La clara visión de la vida La clara visión del sensei Masatoshi Miyazato de optimizar la formación de los instructores y de los alumnos avanzados de la institución que dirige permitió la planificación y creación de la diplomatura en la enseñanza del Karate Do Esta visión estuvo sustentada en lo que el maestro Shohei Miyazato, fundador de la escuela, siempre pregonaba Estudiar es la herramienta más importante para lograr un país mejor El proyecto fue tan relevante en cuanto a su contenido y organización que fue respaldado por la Universidad Nacional de Villa María a través de un convenio de cooperación firmado entre el maestro Masatoshi Miyazato y el rector de la universidad, doctor Luis Negretti Materias prácticas y otras teóricas como psicología evolutiva, pedagogía y didáctica historia y filosofía, gestión institucional, anatomía y fisiología entre otras, conforman el compendio de conocimientos que ofrece esta inédita formación educativa Desde los primeros pasos de sensei Joé Miyazato junto a la escuela Miyazato siempre fue su objetivo principal el fomentar valores esenciales para la formación de ciudadanos ejemplares Este objetivo es ahora impulsado por el sensei Masatoshi Miyazato a través de un claro compromiso con el desarrollo sustentable de la escuela Prueba de ello es la certificación internacional obtenida por la escuela Miyazato de mano de una entidad tan prestigiosa en materia de sustentabilidad como lo es el GRI, Global Reporting Initiative, con sede en Holanda transformándose en la primera institución de su tipo en el mundo en obtener dicha distinción El encuentro mundial de la escuela Miyazato consiste en un evento internacional que se desarrolla en la etapa final de cada año y en el cual participan instructores y practicantes de los diferentes doyos que la escuela tiene en Argentina y el resto del mundo El evento se desarrolla durante tres días consecutivos en los cuales los participantes tienen la posibilidad de participar en una serie de significativas y enriquecedoras actividades Se destacan entre las más relevantes los seminarios de capacitación dictados por el propio director general de la escuela Sensei Masatoshi Miyazato con la asistencia del equipo de capacitadores de Lombudoyo En cada una de las instancias de capacitación está presente el espíritu del maestro Shohei Miyazato contemplando que la educación llegue a todos los alumnos con la mayor claridad y fidelidad posible Otra de las actividades instrumentadas en el contexto del encuentro mundial de la escuela Miyazato consiste en la instancia de exámenes finales para aquellos que durante el año participaron en calidad de cursantes de la diplomatura en la enseñanza del Karate Do Esta actividad se lleva a cabo en la sede de Lombudoyo y cuenta con la participación en calidad de veedores de autoridades de la Universidad Nacional de Villamaría También se desarrolla el Taikai siendo este un certamen con características muy particulares cuyo objetivo está centrado en el aprendizaje la colaboración y el compañerismo a través del trabajo en equipo Por último, se instrumenta la instancia crítica de los exámenes de las categorías de danes motivados por el aprendizaje a la vista del Sensei Miyazato autoridades y demás asistentes Los examinados exponen toda su experiencia y esfuerzo para dar un paso más y evolucionar no sólo a nivel técnico sino en todos aquellos aspectos inherentes al don Y a la vez más y a la vez más y a la vez más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.